¿Cuál es el relacionamiento de Estados Unidos con América Latina? ¿Qué puede hacer por América Latina, sino Estados Unidos con América Latina? Esto es por la prosperidad y el desarrollo económico de la región. Así que la presidencial es muy importante. Estuve en Centroamérica, va para el Caribe, a Trinidad y Tobago. Y tenemos muchos temas en la agenda que son importantes y la visión regional.